Mi nombre es Jairo Alejandro Ortega Carmona, trabajo en Energía Sin Límite y soy el gerente de proyectos. Este es el biodigestor. Este es un sistema en geomembrana de PVC, totalmente hermético, que no permite que le entre aire ni oxígeno como decíamos anteriormente. ¿Por qué? Porque si tiene una fuga de aire o entra oxígeno, mata todas las bacterias que hay adentro, entonces no se produciría gas. Viene el gas por la tubería, vemos una serie de valvulerías y sistemas, y acá este sistema se llama trampa de agua. ¿Qué es la trampa de agua? Permite liberar presión. ¿Qué quiere decir eso? Cuando el biodigestor está muy inflado y no se está consumiendo el gas que se está produciendo, él puede estallar. Entonces, ¿qué pasa? Se libera aquí en esta válvula. Esto que vemos acá se llama el filtro de sulfídrico. ¿Qué pasa? El biogás, como es una fermentación de una materia orgánica, tiene un olor a huevo podrido. Eso se llama ácido sulfídrico, ese olor a huevo podrido. ¿Qué pasa? Aquí en este filtro se retira todo ese olor, de tal manera que evita corrosión más adelante o que se dañen las partes metálicas más arriba. ¿Por qué? Porque este ácido sulfídrico es muy contaminante y muy corrosivo. Una granja porcícola tiene muchos problemas ambientales. ¿Por qué? Porque al disponer la materia orgánica tal cual como salen de los lavados, ella contamina las aguas puntuales de agua, genera contaminación de suelos, y además de eso también puede contaminar las aguas freáticas. Mientras, cuando pasa esa materia orgánica por un proceso de biodigestión, toda la materia orgánica es degradada, entonces ya no se genera contaminación de suelos ni aguas. Este producto se puede inclusive disponer en fuentes puntuales de agua y no contamina. Después, entonces, cuando tenemos la materia prima aquí almacenada, ya podemos disponer de ella e ingresarla a nuestra planta de procesamiento, que es esta de acá. Las materias primas son ingresadas a la planta, se les realiza un pretratamiento, remoción de agua, remoción de sólidos, es decir, como una adecuación de la materia prima para yo no tener problemas en mi proceso de producción. Y finalmente la materia prima la llevo al reactor donde hago la producción de biodigestión como tal. Estos son otros tanques. Estos tanques azules podemos tener, digamos, un stock también de materia prima, que es la que yo voy a ingresar al reactor. Y aquí en este reactor es donde voy a mezclar la materia prima con otros reactivos para la producción del biodigestión como tal. Uno de los pasos importantes del proceso es recuperar el metanol. Entonces para esto tenemos una torre de destilación que es el equipo que necesito para poder recuperar el metanol de mi proceso y volverlo a ingresar al proceso de producción principal. Esta es nuestra caldera, es el corazón, el impulsor de nuestra planta. Es la que nos da el suministro energético que requiere la planta. Es una caldera que también estamos haciendo pruebas para ponerla a funcionar con biodiesel y con aceite usado de cocina. Finalmente, pues este es un biodiesel de higuerilla que hicimos aquí a escala de laboratorio. Este biodiesel tiene unas propiedades muy interesantes porque es un biodiesel que tiene un buen poder calorífico y no tiene inconvenientes, por ejemplo, como el de biodiesel de palma que a bajas temperaturas tiene un desempeño bajo. Entonces la higuerilla es una alternativa. Y finalmente los biocombustibles lo que van a hacer es alargar un poco más nuestras reservas de materia prima de origen fósil, es decir, del petróleo. Entre las principales ventajas con las que contamos con el manejo de la planta o más bien de las células en el laboratorio es que eliminamos todos los factores ambientales a los cuales está sometida la planta. Nosotros vemos que hay inundaciones o hay sequías o se acaban los suelos lo cual pasa mucho cuando se trabajan, por ejemplo, los que son cultivos monofásicos que es simplemente coger una extensión de tierra y trabajarla solamente con una planta en específico que es lo que actualmente se hace, por ejemplo, con el cultivo de jatrofa en campo. Procedemos entonces a traerlas a un bioreactor. En el bioreactor lo que estamos buscando es alcanzar las mismas condiciones de crecimiento que obtuvimos en el matraz, en el Ehrmeyer. Buscando que crezcan a una buena velocidad, que la concentración o la cantidad de ácidos grasos que producen sean buenas, sean semejantes a las de la planta. El resultado final de todo el proceso que les acabo de comentar es la obtención de estos ácidos grasos o aceites. Estos aceites son ricos en diferentes compuestos, pero como les he comentado, pues la intención es hacer una, es producir biodiesel. La licoria del cielo Escribete Este es un pedido más importante, para que podamos ver el cambio de다. Deja actuar Arriba Deja actuar Arriba El ¡Gracias! Esta fase es la fase de precebo La fase de precebo se da Esta granja es de ciclo completo Abajo están las madres de cría ¿Cierto? Y a los 21 días vienen acá los cerdos con 21 días Y aquí en esta fase es donde más se utiliza el biodigestor Y es la parte final del biodigestor ¿Por qué? Porque estos precebos necesitan tener una temperatura Entre 30 y 28 grados centígrados las primeras semanas Entonces, ¿qué pasa? El gas producido en el biodigestor Viene y es quemado en estas planchas, en estos sistemas Y así se acondiciona la temperatura de los cercos Los biodigestores nos ayudan mucho en el tema económico Porque es una energía que estamos produciendo dentro de la granja Sin necesidad de incurrir en un gasto permanente o adicional Diferente al de la construcción del biodigestor Es una energía renovable Se produce dentro de la misma granja permanentemente Y la casa que tenemos cerca a la granja de la producción Nos está también siendo beneficiada por el gas Porque están consumiéndolo en el cocinar diario Y la gente está produciendo en el agua ¡Gracias por ver el video! Plan Planeta, un espacio para pensar el futuro.